Esta canción para mi querido padre, Saúl Bule Cadena donde me arrastras, destino donde me llevas Cadena donde me arrastras, destino donde me llevas ¿Por qué no me llevas al pie de la tumba? ¿Por qué no me llevas al pie de la tumba? Al pie de esa tumba dejaré un recuerdo Al pie de esa tumba dejaré un recuerdo Escrito con sangre por mi mala suerte Escrito con sangre por mi mala suerte Cadena donde me arrastras Destino donde me llevas ¿Por qué no me llevas al pie de esa tumba? Al pie de esa tumba dejaré un recuerdo Marcado con sangre por mi mala suerte ¿Por qué no me llevas al pie de la tumba? ¿Por qué no me llevas al pie de la tumba? ¿Por qué no me llevas al pie de la tumba? ¿Por qué no me llevas al pie de la tumba? ¿Por qué no me llevas al pie de la tumba? En una pala campi, la quitsca de Gracias.